Como todos sabemos, Marvel está tocando nuestra puerta porque nos trae una nueva película de Doctor Strange. Pero, si aún estás familiarizado con el UCM y quieres disfrutar de esta película, no te preocupes. No tendrás que desgastar tus pestañas viendo todo el universo de Marvel para entenderla. Aquí te tenemos todo lo necesario para que puedas disfrutar de Doctor Strange y el multiverso de la locura. Y no te quedes como un menso viéndola y digas, ¿de qué carajos están hablando? Empecemos diciendo, ¿quién es Doctor Strange y qué es todo ese estilo que se carga? Doctor Strange, como su nombre lo dice, era un doctor cirujano, demasiado bueno para ser verdad. Y eso hizo que su ego creciera demasiado. Todo aquel que necesitara una cirugía bien hecha, se dirigía con él. Sus manos eran como las de un ángel, podía curar lo imposible. Pero como en toda película, algo drástico tenía que pasar, para que fuera mejor y no fuera el mismo Doctor Amargado, egocéntrico, que piensa que todo gira alrededor de él. Pero para su mala suerte, o tal vez buena, tuvo un accidente de auto, donde sus manos quedaron destrozadas. Tras varias cirugías para recuperar sus manos, lo único que se logró fue recuperar un poco de movimiento, pero no lo suficiente para que volviera a operar. Con él perdiendo lo más valioso que tenía, fue como si perdiera su identidad. No sabía qué hacer o a dónde ir. Hasta que un día leyó un expediente de un paciente que él se negó a tratar, porque dijo que su condición era incurable y que no podía volver a caminar jamás. Una vez fui a tu oficina, te negaste a verme. Lo tuyo era incurable. Doctor Strange fue en busca de este sujeto, para preguntarle cómo se había curado. El paciente, según el diagnóstico de Strange, no tenía ninguna esperanza para volver a caminar, pero para su sorpresa, lo encontró jugando básquetbol como si nada. Doctor Strange quedó asombrado y le rogó que le dijera cómo se había recuperado, a lo cual el hombre solo le respondió... Creí que mi mente era lo único que me quedaba, así que traté de elevarla. Estudié con gurús y con mujeres sagradas. Me cargaron a las montañas a ver a líderes espirituales. Y finalmente, llegué a mi guía. Y de algún modo... Tu cuerpo sano? Sí. Debes ir al templo de Kamartash. Doctor Steven pensó que solo lo estaba haciendo un troll, pero en la condición que se encontraba, ya no tenía nada más que perder. Así que fue en busca de Kamartash y el anciano. Y desde ese momento es donde comienza todo con Doctor Steven Strange, para convertirse en el gran hechicero que ahora todos conocemos. Soy el Doctor Steven Strange. Cuando conoció al anciano que era el hechicero supremo en esos tiempos, le enseñó que el mundo en el que viven solo es una realidad de muchas. ¿Crees que este universo material es todo lo que existe? Pudo ver muchas dimensiones y realidades alternas que también podemos ver en Ant-Man. Tras ver todo ese mundo nuevo y que el anciano separara su alma de su cuerpo, él quiso ser su discípulo. Y solo a madrazos entendió a Steven Strange en su entrenamiento con el anciano. Pero tras leer un montón de libros, pudo aprender todos sus poderes místicos como telepatía, crear portales, ilusiones y un montón de cosas como todo un hechicero super pro. Pero tranquilos, tranquilos. Él no le va a andar haciendo un amarre para que el chico guapo que les gusta caiga a sus pies. No, 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 no. Él se encarga de proteger la realidad en la que vivimos y tratar de que esta no se vaya al carajo. Protejo tu realidad, animal. Ahora hablemos del outfit y estilo que se carga a Strange. La capa que lleva es considerada una reliquia, pero no se trata de una reliquia cualquiera, ya que a esta le tienes que caer bien para que elija estar contigo. Así como el sombrero de Harry Potter que elige a qué casa vas a ir. Esta capa podríamos decir que tiene vida por sí misma. Hasta Steven Strange se puede comunicar con ella. Lo ha ayudado en muchas ocasiones. Así que es algo indispensable para Doctor Strange. Hasta pienso que tiene la misma función que nuestro angelito de la guarda. Ahora hablemos de qué es lo que lleva en el cuello Strange. Lo que lleva en el cuello se llama el Ojo de Agamotto. Y es otra reliquia poderosa creada por Agamotto, el primer hechicero supremo. Fue creada para contener el poder de la Gema del Tiempo. Pero como sabemos, Thanos con solo un chasquido y después de borrar la mitad de la vida del universo, fue a un planeta para ya reposo porque ya lo había logrado. Tras crear la vegetación en ese planeta, él destruyó las gemas. Entonces lo que trae en el cuello de Doctor Strange en realidad no sirve porque ya no tiene la Gema del Tiempo adentro. Así que no creo que esto sirva para algo nuevo en la película. Ahora, ¿cómo llegamos hasta Doctor Strange y el multiverso de la locura? Todo esto no sería posible si nuestro mejor amigo y nuestro vecino amigable, Spider-Man. ¡Apláudanle! Sí, que me amé. En la película de Spider-Man sin regreso a casa, cuando todo el mundo se entera que Peter Parker es Spider-Man, él se sintió frustrado y triste. Atravesó por una gran impotencia porque no solo salió perjudicado él, sino que también sus amigos. Después de que esto pasara, fue a pedir ayuda a Doctor Strange para que todo el mundo se olvidara de que él era Peter Parker. Doctor Strange aceptó, aunque Wong, quien es el hechicero supremo, en ese momento le haya advertido que no hiciera ese hechizo. Y bueno, como es Doctor Strange, no le importó y aunque ya sabía que era muy peligroso hacerlo, al final sí lo hizo, confiado porque ya lo había hecho una vez para que Wong se olvidara de una fiesta. Pero cuando estaban haciendo el hechizo, Spider-Man decidió cambiarlo justo cuando ya lo estaban haciendo, decidiendo que no todos olvidaran de que él era Peter Parker. Excluyó a su novia, su amigo, su tía y Happy, el fiel amigo de Tony Stark. Pero cuando pidió que Happy lo recordara, cambió tanto el hechizo que este salió mal. En la película, solo los que tenían una conexión directa con Spider-Man fueron afectados. O eso es lo que pensamos, porque definitivamente hay más problemas con el multiverso. Como podemos ver en los tráiles de Doctor Strange, sabemos que el universo donde hay Capitanes América ha sido afectado también. Ahora hay más dimensiones, más universos y todo es una locura. Ahora para que entendamos unas pequeñas cosas, hablemos de esto. Doctor Strange iba a ser el hechicero supremo, pero como Thanos borró la mitad de la vida del multiverso y Doctor Strange estaba incluido, a él se le perdió esta oportunidad. Hasta que los Avengers, después de 5 años, pudieron recuperar la vida de todos. Entonces, en esos 5 años, Doctor Strange no pudo ser el hechicero supremo, así que Wong lo reemplazó. Ahora hablemos un poco de lo que veremos en la película. Sabemos que va a haber un Doctor Strange malo, va a estar Charles Xavier o mejor conocido como Profesor X de los X-Men. Y sabemos que hay personas más con él, llamadas los Illuminati. Vemos al ex amigo de Doctor Strange, Carl Mordo, que en la primera película dejó de pertenecer a las artes místicas porque el anciano estaba usando la energía negra para ser más poderoso. Así que lo vimos con los Illuminati, ya que él estaba en contra de todo esto. A lo mejor después de Easy the Camertash, se unió a los Illuminati. ¿O ustedes qué piensan amigos? Como vemos en el tráiler, Doctor Strange recurre a Wanda para que le ayude a entender los multiversos. Pero en sí, no sabemos si va a ser la villana real o tal vez tuvo una crisis existencial y quiere saber su identidad. Pero de eso sabremos más cuando por fin veamos la película. Espero este resumen les haya ayudado a entender más cosas y cuando vean la película, no se queden como tontos.